... ...lleno de energía y con muy buen humor... ...así encontramos a David Bustamante... ...y no es de extrañar teniendo en cuenta... ...que vive uno de los momentos más dulces de su vida... ...vive por y para su hija Daniela... ...su carrera va viento en popa... ...y su último disco arrasa en Latinoamérica... ...donde acaba de ser premiado... ...como mejor artista latino solista del año... ...un éxito profesional que le obligará a mudarse en breve a América... ...una buena temporada... ...su familia irá con él. Hay prioridades en la vida de una persona... ...para mí siempre ha estado por encima de todo mis seres queridos... ...gracias a Dios tengo una mujer que me apoya en todo momento... ...que es la primera en ayudarme y en arrimar el hombro... ...y lógicamente yo sin mi niña no podía estar allí. Es un padre entregado... ...y para comprobarlo solo hay que oírle hablar así de Daniela. Es brutal, es una niña súper risueña... ...esta mañana antes de venir para acá... ...o sea, ya me arreglo el día... ...aunque no vaya a verla en tres días... ...soy feliz porque la imagen que recuerdo de ella... ...es sonriéndome en cuantas me ve... ...pues no sé, si se ría de mí o conmigo. Desde que participó en un concurso de esta casa ha cambiado mucho... ...ahora ese chico coqueto que no sabía exactamente cómo vestirse... ...es un seguidor de la moda que disfruta como hoy, probándose ropa. Antes sí me preocupaba, pero no sabía cómo hacerlo ni dónde ir... ...y luego, eso son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y con los años. Ahora tiene una guía de excepción... ...su mujer Paula, ambos se aconsejan mutuamente. Yo siempre la veo bien, porque le queda todo espectacular... ...está mal que yo lo diga, pero mi mujer es la bomba. Pero ella nota cuando me gusta más o menos y entonces se cambia automáticamente... ...es una cosa que me hace ilusión porque me toma muy en cuenta... ...ella quiere estar guapa para mí. Pero muy a su pesar estos días, David es noticia por el juicio... ...que parte de su familia tiene la semana que viene... ...a causa de un altercado que sucedió hace ahora cuatro años en Santander. Dice que no puede hablar de procesos judiciales, pero sí dejó claro... ...que su familia es una piña y que se encuentran bien. Estamos muy bien y muy tranquilos, dormimos muy bien, con la conciencia muy tranquila. Lo que comprobamos es la devoción que el cantante siente por su padre... ...y nos habló de su carácter pacífico. Es un santo, es un santo, es una persona súper inocente. Es un hombre de pueblo honrado, trabajador y súper bueno, es que no hay nada malo en él. Una defensa que seguro llenará de orgullo al patriarca de la familia Bustamante.